Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Querido presidente encargado de la república, en nombre de los pueblos indígenas que le mandan un saludo de toda Venezuela. Colegas diputados, hoy este es un tema muy susceptible para el país, un tema que viene a entrar en colación de lo que está pregonando el régimen en las minas, en las regiones, y que están haciendo ricos a todo el combo de este mal régimen que nosotros hemos tenido por más de 20 años. Cuando hablamos de la extracción o del negocio ilegal de la minería, estamos bien claros que toda Venezuela tiene que conocer de que hay una desviación de fondos, de que si hablan del Producto Interno Bruto, que no existe en Venezuela, de que si hablan del promedio per cápita, igual que no existe en Venezuela, porque en Venezuela lo que existe es la inflación, porque en Venezuela lo que existe es miseria, que las instituciones del propio régimen no tienen dinero para pagar una nómina. Lo que estamos viviendo nosotros en las regiones es una calamidad basada en hambre, y no solamente, es porque lo estamos diciendo nosotros, lo estamos diciendo porque la minería ilegal que se está produciendo y que está generando mucha riqueza no le llega a los pueblos indígenas, en este caso las fronteras, no le llega tampoco a los empleados públicos, no le llega a nada. Sembremos el petróleo, decía alguien por allí, pero también sembremos el oro, el oro venezolano que nos pertenece a todos. Es miserable y es lamentable lo que está pasando aquí en Venezuela. Yo creo que el régimen sabe lo que está haciendo, pero se hace de la vista gorda, yo creo que no son venezolanos, porque es lamentable de que ellos estén atacando a los propios venezolanos, permitiendo que la guerrilla, permitiendo que las fuerzas armadas, permitiendo a los mineros ilegales estén allá en las fronteras y que no hagan nada. Les digo al régimen que si ellos quieren a Venezuela, entonces tienen 24 horas a partir de ahorita para que manden a sacar a la guerrilla, a las fuerzas armadas ilegales que están sacando el oro allá, en la frontera venezolana. 24 horas, que lo hagan, que lo hagan. Además, señor presidente, que nosotros, ellos nunca consultaron a los pueblos indígenas, jamás. Fíjate lo que pasó con el arco minero. El arco minero fue para atrás. Lo rechazamos aquí en la Asamblea Nacional a través de un acuerdo. Pero los indígenas también lo rechazamos. Con el permiso, quiero leer el artículo 11 de la LOCSE, estimado presidente. Adelante. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Capítulo 2 de la consulta previa e informada. Artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas deberá ser consultada con los pueblos y comunidades involucradas. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta ley. Toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales, cualquier tipo de proyecto de desarrollo ejecutarse en el hábitat y tierras indígenas, estará sujeta al procedimiento de información y consulta previa conforme a la ley. Por lo tanto, señor presidente, colega diputado, las actividades ilegales que está haciendo el régimen es nulo en toda nulidad, porque así lo dice la Constitución y así lo dicen los indígenas en las asambleas de ciudadanos y ciudadanos. Por eso le pido, señor presidente, de que hay que hacer un procedimiento, hay que abrir los procedimientos y quiero leer aquí lo que es la tasa donde la delincuencia se está repartiendo el oro, los diamantes y todas las riquezas. Aquí la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los irregulares, están haciendo desastre, pero tienen una tabla, aquí está la tabla de cada porción de oro que se les otorga a ellos o que se lo reparten entre ellos automáticamente. La Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas Nacional, Guardia Razo, por cada alcabala son 10 gramas. Un sargento, por cada vuelta son 15 gramas. Generales son 3 kilos mensuales. Guerrilleros, todas las minas de ellos. Ministros involucrados, con el permiso, son 4 kilos mensuales. Por lo tanto, los indígenas que somos de allá, que vivimos allá, que cuidamos nuestro territorio, no agarramos nada, no preservamos nada de lo que es la riqueza, nuestras propias en nuestro territorio. Es por eso que le digo, señor presidente, que aún a eso, para proteger lo que es el territorio, le proponemos que decrete y reconozca el territorio de los pueblos indígenas para que así tengamos fortaleza y que avancemos en esto, lo que tiene que ver con la riqueza del Estado venezolano. Y les digo, todos el 16, invito a los pueblos indígenas del país a que estemos el 16, marchando y buscando lo que es la solución democrática de este país. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.